This is the remix La gata se me puso en tensión, cuando el ritmo y se luchó, pa' lo malo me llevó, me tiene envuelto, ella quiere duro y violento, quiere que le despo el detrás, si come el cuento es una porno, le gustan los restos de dos. Y cuando le introduzco, ella me grita, papi, pero sí, le gusta que le den por ahí, mientras más ella me pide, más le meto mucho dick. Pa' que te brinquen, te brinquen y te brinquen, yo quiero darte duro, pa' que la teta te brinquen en lo oscuro, pero con disimulo, meneate, suéltate, dale, muévese. Yendo por el trato y seguido, pa' lo malo me llevó, me tuve que darle, duro, bellaqueo, lo juro. Yendo por el trato y seguido, mami, dale, dale calor, bebé, pa' que lo sienta. Yendo por el trato y seguido, pa' lo malo me llevó, me tuve que darle, duro, bellaqueo, lo juro, el ecuadoriano. No te cuento, mami, dale, dale calor, bebé, pa' que lo sienta. Ella quiere más trato y que el ojito le cante, que con un tatuaje yo la mato en cualquier parte. Vente, bebé, pa', 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 vámonos aparte, vente, bebé, que él es de aquí y te parte. Saca una sonrisa, olvídate de ese llanto, yo sé que tú quieres que te haga como antes. Olvídate de tu jebo, que eso es un colegal, bómbolo, es gracioso, como Sanky Paz. Así que vente, mamá, yo sé que es tu mamá, vente, mamá, que yo sé que es tu mamá. Yo sé que te iba a decir, anda, prendí el fuego, ya somos adultos, bebé, no tengo a juego. Pero mejor es que brille, que pa' que te brinque, quiero darte duro pa' que la teta te brinque. Apera la cama, ella quiere, que las escarillas, que yo me estoy elevando, no sé lo que está pasando. Tengo lo que es muy caliente, quiero darte, mi baby, y yo sé que lo mía así. O sea, que ya no vamos a romper la cama, vamos a dejar el baño prendido el llama. Se lució, se río, se cubo y se jodió, porque cuando yo la pille, me va a darlo. También se toma el trato y se guío, pa' los malos que llegó, tú hay que darle, puro bellaqueo, locuro. No te quites, papi, dale, dale, talona. Ajá, bebé, pa' que se sienta. Yo, esto es pa' que perren y bellaqueen en lo oscuro. D'Amazon, junto a ALT, Mingo Flow, Geriel el Ingeniero, Alex el Ecuatoriano, Leap Music. Geriel, jajajajaja. D'Amazon.